De Mañana De Mañana De Mañana El colegio de psicólogos Tiene 20 años Estamos reídos Por la ley 2201 Cada año Se hacen las elecciones Cada año Cada año Que eso es algo Que estamos trabajando Porque Es que cuando tú Comienzas a trabajar Ya se va el año Exacto O sea En lo que tú Preparas las elecciones Por ejemplo Son en marzo Tenemos desde diciembre Y ya Van tres meses Y luego Entonces está El que viene Prepararse Para trabajar Su plan de trabajo Y luego ya tiene que irse Eso es algo Que está en plan Para Pero ya ustedes saben Que es un proceso de ley Ustedes saben de eso Más que yo ¿Cuánto consideras tú Que debería ser Yo creo que por lo menos Dos años Dos años Yo creo que en dos años Ya uno por lo menos Deja una idea clara Y puede hacer un trabajo Pero de todas maneras Lo seguimos haciendo Y hasta este momento Ha estado así Veinte años Un año Cada Cada Directiva Tiene un año En esta ocasión Las elecciones son El próximo Siete de marzo Y por primera vez De manera virtual Entonces por eso Estoy aquí Más que Solo por la plancha Porque en el nordeste Tenemos solo la plancha De nosotros Por la relación En crecimiento Para motivar A todos nuestros Colegas Psicólogos Y psicólogas A que se revisen A que validen Sus datos Y vean si todo Está bien Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno Hay una página Que se llama Elecciones Codopsi Y en esa página Usted va a hacer Una validación Usted va a colocar El código De suyo De su número De registro Del colegio Ahí está Esa niña tan linda Ahí están todos Veo que son muy jóvenes Qué bien Me gusta la juventud En los En los gremios En las instituciones Mira Mira Yerjan Esos son Todos los que componemos La plancha Ustedes saben Que por el COVID No podemos estar Todos aquí Ahí está Me deja esa imagen Para mostrarles Por ejemplo Tenemos al compañero Linero Bautista Que es el vocal De ética Es un líder Comunitario Con una trayectoria A favor De la sociedad Campesina Ha trabajado Trabajado por Trabajado por Trabajado por Muchos años Él es psicólogo Industrial Y además Tiene Está Cruzando una maestría En psicología Educativa Y ha representado A su provincia Sánchez Ramírez En distintos Renglones Ha ganado premio De organización Es psicóloga Industrial Organizacional Además Psicóloga Escolar Tiene una maestría En neuropsicología Aplicada a la educación Y se ha destacado Porque de este estudiante Era partícipe De las planchas Y de las asociaciones De psicólogos La compañera Wendy Mateo Que va para Vocal de difunción Científica O divulgación científica Se ha caracterizado Por ser una líder Ahora mismo Ella es la líder De la provincia De Duarte En el equipo Que está trabajando Porque nosotros Trabajamos Tras bandalidad Con el que está Con la directiva Que está Y además de eso Es asesora De tesis Y monográfico Del área de psicología O sea Conoce la parte Científica Y bueno Yo soy Marlene Fabián Ya ustedes me han visto En algunos encuentros Soy psicóloga clínica Psicóloga escolar Neuropsicóloga educativa Maestra de lenguas modernas Con especialidad en inglés Locutor Yo siempre me he preguntado ¿Cuándo es que Marlene Fabián Va a parar? Porque ha sido realmente Una trayectoria Increíble la tuya Me imagino que En tu casa Debe haber Una pared extra Para tus títulos Tuve que llevar Bueno Estaba donde mi mamá Durante muchos años Y ya no le cabe Una carrera muy dilatada Tuve que llevármelo Para mí El liderazgo está aprobado Marlene Ahora ¿Qué le ofrecen ustedes A los psicólogos Y al pueblo en general Que al fin y al cabo Se va a beneficiar Del trabajo de ustedes? Hay tres ejes primordiales Queremos enfocarnos En lo que podemos lograr En un año Porque no queremos Venir aquí a decirle Vamos a hacer tal cosa Y luego no se pueda lograr Porque solo es un año Lo primero es Resaltar La valoración Del profesional De la conducta O sea Nosotros no somos Un profesional De accesorio Como a veces se nos cree O el profesional De la salud mental Es tan importante Como cualquier otro Profesional Entonces esta valoración Se debe hacer Premiando y reconociendo A esos psicólogos Que tienen una trayectoria Y han trabajado Con las buenas prácticas Porque así como Podemos ver Profesionales Que tal vez No cumplan Estos requisitos Tenemos muy buenos Profesionales En la región Y que han puesto En alto este país Y que ustedes ven Por ejemplo Podría mencionarle Algunos como Andrea Majarés Que es de nuestro equipo Alfa Yane Frías Que son de nuestras maestras Y son muy buenas Lourdes Tifo Lourdes Torres No me pongan bravo A las demás Solo estoy mencionando Algunas de ese roble Que ha venido forjando A todos los psicólogos Y valorar Esto Gestionar Que se puedan hacer Publicaciones científicas Los psicólogos Escriben muchísimo Y hay muchas cosas Y que ocurre Que a veces Quien da la opinión No tiene el título Para dar la opinión Y por eso No se le cree Porque no tiene el título No se le cree En esta sociedad Todo el que habla El que tiene un micrófono Creen que tiene la razón Y entonces nosotros Tenemos que saber Que la salud mental Debe trabajar A los profesionales De la salud mental Correcto Correcto Veo que En la propuesta De plancha Los títulos De las funciones Distan Mucho De otras instituciones Veo que tú Figuras como coordinadora En otras instituciones Sería la presidenta Ah porque a nivel nacional Es presidente En las regionales Es coordinadora Porque por ejemplo Aquí ADP Y el colegio De abogados Son presidentes Son presidentes Presidentes ¿Verdad? En el área Geográfica Donde le toca Pero bueno Veo eso Y veo también Que los encargados Que en otros En otros aspectos Serían Digamos Secretarios De finanza De aquello ¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso? ¿Tiene eso alguna razón Psicológica? No Razón psicológica No Pero si tiene Un origen En la ley Así que está establecido Entonces como Está establecido por ley Ya eso No, no Pero me refiero Al término De la verdadera razón Porque está en la ley Pero me imagino Que la ley La hicieron psicólogos Sí Se supone Aunque no la aprobaron Psicólogos Pero si la hicieron psicólogos Sí Pero realmente desconozco Si tienen Algo Ok Ya entiendo Me llamó la atención Porque este es un país Presidencialista Y en este país Todo el mundo Quiere el título de presidente Aunque sea Del club De los sin oficio De Laguna de Código Pero yo creo que Si se hace Para diferenciar Cuáles pertenecemos A las regionales Y cuál es a la nacional Porque las regionales Sí se utilizan Magnífico Y en la nacional ¿Qué cosa Podría ofrecerle A una sociedad Golpeada Por tantos males Y dificultades Y más por una pandemia ¿Qué podría ofrecerle El Codopsi Como servicio público A la sociedad dominicana? Mira Cuando hablamos De potencializar Que es uno de nuestros objetivos La adecuada salud mental Es acercarnos A las comunidades Ahora mismo Estamos por medio De las redes Pero durante Todo el proceso De pandemia Y hasta este fin de semana Hemos estado Haciendo psicoeducación A través de las redes Me contra O sea que Hemos estado trabajando Sea por una vía O por otra vía Incluso No directamente No tiene que ser La cara de la directiva Porque detrás De la directiva Que como le decía Al equipo Con el que trabajamos Hay que sacar Cinco personas Por obligación Porque esos son los Que tienen que estar delante Pero detrás Hay un grupo De trabajo Y esos han ido Trabajando Con la directiva Que está actual Y nosotros Que no pertenecemos A la directiva Pero que estamos en apoyo La psicoeducación Es muy importante Y cuando esto pase De la pandemia Después que podamos Hacerlo de manera presencial Pretendemos Ir a las comunidades Acercarnos A los ayuntamientos Para psicoeducar Para apoyar A la población El Códice Siempre ha estado Dispuesto Por ejemplo En batallas Como la prevención Del suicidio Hicimos una campaña Hace unos años Para trabajar La prevención Del suicidio Cuando hubo El naufragio Aquí Que perdieron Muchas vidas Franco Macorizanos Se hizo un trabajo Con psicólogos sociales Que son los Más especializados En ese tipo de casos Y se trabajó También intervención Con ellos De PAP Pero Tenemos aquí El ejemplo Más vivo Es que ahora En pandemia Esos psicólogos Que han estado En diferentes instituciones Nos unimos Un grupo Por educación Con avalados Por ADP Un grupo Por el CODOXI Otro que trabajaron Por el Ministerio De Salud Para ofrecer Apoyo psicológico Apoyo emocional A todas las personas Se te olvidó El de la UAS Y el de la UAS También Sí, porque todos Pertenecemos al CODOXI Solo que estamos En diferentes instituciones Exacto O sea, aquí hicimos El trabajo Desde cada institución Y cada grupo Hizo su trabajo Aquí, por ejemplo Se hizo mucha Psicoeducación Que agradecemos A Telenor Que nos cedió Un espacio Tanto Para el grupo De CODOXI En sí Como para el grupo De la UAS Teníamos dos espacios Para hacer Psicoeducación Pero asimismo ¿Ustedes saben cuántas Llamadas recibimos Nosotros en el área De educación? 4.470 personas Le dimos apoyo emocional Y eso es parte De lo que hacemos Como gremio ¿Por qué? Porque todos Somos CODOXI Donde hay un psicólogo Haciendo un buen trabajo Ese psicólogo Está representando El CODOXI Marlene Hay algunos elementos Que en la República Dominicana Todavía no se han Trabajado A gran escala Y es lo que tiene que ver Con la prevención Del delito Y una vez El tratamiento Directo Con el delincuente Ya una Va a la redundancia Una vez que ha cometido El delito ¿Entiendes tú Que los psicólogos Tienen que estar Vinculados De manera directa En lo que tiene que ver Con la prevención Incluso Yo he pedido aquí En este programa La ayuda Ya luego me reuniré Con ustedes Buscando quizá Alguna alternativa De que pudiera La sociedad A través de los Profesionales De la conducta Tanto psicólogo Como psiquiatra Desarrollar Perfiles ¿Verdad? Que te permitan Identificar Al posible delincuente Tanto de una O de otra Índole Especialmente Aquellos que son A lo que llaman Feminicidas Crear ese perfil De conducta Que te pueda dar Algún indicio De que esa persona Va tendente A convertirse En lo que aquí Se llama feminicida Mira Mira Yo tuve la experiencia De trabajar Seis meses En el CCL10 Como voluntaria Cuando hice mi práctica Y es lamentable Que en esos lugares Donde amerita El que haya La presencia De profesionales De la conducta Hay uno solo Para 600 internos Que ya de por sí Tienen la situación Y que todos Deben ser tratados Lo mismo con En las escuelas Por ejemplo En mi escuela Hay casi 900 estudiantes Y solo yo soy psicóloga Entonces Lo que se debe Importantizar Es la labor Del psicólogo En las diferentes instituciones Y que haya La presencia De un psicólogo O varios Dependiendo de la población Que maneje Y por supuesto En la parte jurídica Debe haber Pero da pena Que a veces Y yo no sé Si deba decir esto Voy a meter en lío A alguien Pero en el área De niños Niñas y adolescentes No había un psicólogo No sé si ya lo habrá Ay Dios mío Dejame anotar eso ¿A dónde? Pero de verdad Entonces ¿Qué se necesita? Que se reconozca La labor De este profesional Que eso es lo que estudia Y lo que trabaja Se supone Que estudia Para poder Evaluar casos Diagnosticar casos Y dar tratamientos A casos Entonces Eso es lo más importante A propósito de eso Vemos que en sociedades Más desarrolladas Que la nuestra Cuando una persona Delinque Y el delito Es importante Es grave Se le estudia ¿Verdad? ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde viene? Y entonces Buscando En él Quizá Encontrar una solución Para prevenir Un posible delito Similar En la República Dominicana Se hace eso Se hace en estudio No es que no se hace Porque se hace en estudio Ahora De que esos estudios salen Y que se reconocen Bueno Eso es otro tema Pero Lo que sí Yo sé que tú vas por el tema De que si se haga un perfil Y todo el mundo Y diga Bueno Si tú tienes tal y tal cosa Tú en casa Y tal cosa Nosotros tenemos un DSM Que es el libro O la Biblia Del psicólogo Y del profesional De la salud mental Que incluye a los psiquiatras Y ahí está Si tú lo buscas Ahí están los perfiles Y se estudian Lo que hay es que aplicar eso O sea ¿Cómo vamos a saber Si alguien puede dar o no dar Si no lo estudiamos? Porque hay que evaluarlo Claro Lo primero que hay que evaluarlo Entonces Están esos perfiles En nuestro DSM Nosotros trabajamos con eso Y por eso El psiquiatra Y el psicólogo Saben más o menos ¿Qué se puede dar? ¿Qué cosas? ¿Para qué cosas puede dar? Posiblemente Pero además Por ejemplo Lo de ver Por qué una gente Actúa de la manera Que todo Ejemplo El caso Marlon Martínez Emily Peguero La sociedad Ya hace varios años De ese hecho La sociedad No sabe Qué llevó A Marlon A cometer Lo que cometió ¿Verdad? ¿Qué lo arrastró Ahí En sentido real No se ha hecho Un estudio Con él Que la sociedad Pudiera tener acceso A eso Para que entonces La familia En virtud de eso Que lamentablemente Fue un fracaso Para la sociedad Lo pueda visualizar Y cuando le esté sucediendo A ello Entonces lo puedan Quizás Prevenir Sí Pero se han hecho Estudios Por ejemplo Con Jenna Saibar Con los Los amigos Del primo Que se hizo un estudio Incluso hay libros De cómo es ese perfil Pero Pero Ciertamente Hay muchas cosas Que podemos lograr Pero no estamos saliendo Del tema Porque eso es algo Que después tendríamos Él siempre lo hace Y haríamos cada forma Pero sí Lo que sí queremos Resaltar es Que Mira Como muchos De nuestros colegas En este momento Que estaban En instituciones Que son muy importantes El tener Un personal De la salud De Que conozca ¿Verdad? El proceso Han sido desvinculados De sus puestos ¿Por qué? Porque hay un cambio De gobierno No Entonces No se ve Los psicólogos También Sí En las instituciones En instituciones Se han Por ejemplo En Inaipi Se desvinculó Algunos de nuestros Colegas Así en otras ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Hay un cambio Y entendemos Yo personalmente Entiendo Que en ese cambio Va a haber cambio También de personal Y la parte administrativa Son los más afectados Y eso Pero debemos valorar Que esa persona Es un profesional De esa área Y que nosotros Tenemos mucho potencial Y yo sé Que en esas instituciones Porque amigos Y cercanos míos Fueron desvinculados Perdieron un gran material ¿Cómo se vota entonces Por Marlin? Bueno Entonces Todos los psicólogos Lo primero que tienen que hacer Es accesar a la página Del Codopsi Ver en su directorio Si usted está Usted se busca Si usted está al día Que hay que estar al día Hay que estar con el pago De la membresía anual Usted está al día Va a ir a EleccionesCodopsi.org Y ahí usted va a validar Sus datos Va a poder registrarse Y le va a llegar un correo Con ese correo Es que Ese correo va a tener Su clave Su palabra clave Va a tener Su cuide Y con eso Usted va a poder votar Eso es algo suyo Suyo, suyo Que nadie más Se lo va a poder tener Y va a estar en su correo El próximo ¿Qué día? 7 de marzo De 8 a 6 de la tarde Domingo Serán las elecciones Usted tiene todo el día Desde su casita Desde la comunidad Donde usted esté Usted puede hacer Lo único El voto Ejercer el voto Lo único es Que tenemos hasta el miércoles Para las regularizaciones O sea hasta mañana Por eso estoy aquí Para que se revisen Que todo esté bien Vamos a seguir trabajando Por un gremio unido Por un gremio fortalecido Y demostrando Que tenemos un compromiso gremial Para promover La adecuada salud mental Bien, gracias A Marlene Fabián Psicóloga clínica Quien es la coordinadora En la plancha Número uno En las próximas elecciones Del CODOPSI Así es que todos A votar masivamente Y a revisarse primero Claro, claro Por esta chica Marlene Fabián Psicóloga clínica Y escolar Muy bien Nosotros vamos a la pausa Gracias a Marlene Por estar con nosotros Nos vemos en breve No se vayan 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 Gracias.